Hola amigos, que tengan un buen día para todos, saludos y bendiciones. Bueno, ya estamos acá con Yasmin. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y la beba, pues, ya vamos de camino con Dayana también, vamos, que ya llegaron los ocho días. Se va a ir a quitar los puntos, ¿verdad Yasmin? Sí, va a ir a quitarse los puntos. Y ya está lista la beba, ¿eh? Tan hermosa que está. De rosadita. De rosado, ya está, ya está lista, ya. Ajá. Y hasta aquí está también mi tío, ¿no? Sí, ya estamos listos también. Este, como les puedo comentar, que ya casi nos vamos a ir a lo que es al sanatorio otra vez. Ajá. A sacarle lo que es el punto ya, porque ya llegó ocho días. Ajá, entonces hoy sí que nos vamos a ir, porque ya hoy sí. Vamos a ir todos, porque tenemos que ir a hacer unas compras todavía. Ajá. Que va a quedar Dayana con alguien, entonces nosotros vamos a aprovechar a comprar algo ahí. Sí, es muy cierto. No, ya tenemos algo que no. Ya está creciendo la beba. Sí, mira, ya está lista ya. Guapa va. Mira. Guapísima, mira. Sí, estaba en la camita, viendo para arriba, aquí no va a salir. Ah, ya está lista Dayana también, ya está lista, solo falta que salga. Y ya, ya viene mi tía Toñita también. Así es amigo, muy buenos días, salud para todos. Ay, ya está lista. Ya, ya está lista. Más lista que nosotros. Sí, es muy cierto, está más lista que nosotros. Ahí viene. Solo falta Dayana. ¿Y ya va a salir yo también? Ya. Más. Ya va a salir. Ahí, hoy sí, ya, mirá. Hoy sí. Ah, yo pensé. Ah, ahí sí, mirá su frazadita tan hermosa. Ay, con unos patitos. Sí, ahí sí. Ay, tan linda. No aguanta ver. Tan chula. No aguanta ver. Ajá, la claridad. La claridad que vi. Ajá. Sí. Ahí está. Tan linda. Ya vamos de paseo, mami. Desde el primer día vio sus ojos. Ajá. Desde el primer día tenía hasta allá, ¿viste? Ajá. Mami, ya vamos a pasear. Desde el primer paseo. Ay, está buscando su chichita. Está muy chichita. Ay, tan linda. Vamos de paseo, mami. Vamos a comprar. Vamos a comprar más sopa. Van pues. Se está riendo, tan chulo. ¿Cómo es eso? ¿Es uno que a los niños les escara lo que es el pellejo a uno? Sí. Oye, uno, ¿por qué no? Yo creo que escascaraba a mí yo me pusiera blanquito. Sí, yo también. Porque el pellejo, miro que sí sale. Ah, mirá, el niño sí me sale. Ah, mirá, yo sí ahí a enfocar ya. Es porque botan su pellejito. Ajá. Sí, botan su pellejito. Bueno. Uno quedó negrito, negrito quedó. Y también allá está Mateo. Hola, amigo. Ahí viene también. Aquí estoy. Mirá, guapa está tu nena. Ay, mirá. ¿Quién es el papá? Está bonita, solo hay que esperar a Dayanita que se aliste bien. Bien, ya se alistó, pero no salió. Ya, ya va a salir. Ya va a salir, ya. Vamos a esperar. Ya se miró que sí, ya se levantó con ganas. Con ganas ya se está recuperando. El primer día sí, me quedé ganas porque digo yo, ¿cómo es eso acá que con una herida que uno tiene duele? Y eso aquí lo que es en la parte del estómago es más duro porque cuando uno te hace así se jala. Ay, sí. Pero aquí está, mirá. Aquí está el resultado. El resultado, una bendición tan, tan hermosa está ahí. Ahí está el resultado. Sí, bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, ahí ya viene Dayana ya. Buenos días. Bueno, ya nos vamos ya de rumba. Vamos de viaje con Anel. Sí, nos vamos. De rumbo hacia México. Vámosle pues. Vamos. Sí, hay que llevarlos despacito. A Dayana. Mira, no puede descargar esa mochileta y nada. Ajá. Porque ya no van los peces por un lado. Sí, y también que Dayana no puede caminar rápido. No, despacio. Ajá. Aunque ya está un poquito mejor, pero no puede caminar hasta la carrera. Sí, porque si no, de un resbalón se puede caer. Es mejor la precaución y la garrada. Sí. Y bueno, ahí vengo para el camarón yo. Para atrás, para atrás. Ah, son para atrás. Bueno, ya llegamos aquí donde nos vamos a ir al automóvil. Adelante. Vaya. Ahí se subió ya Yasmín. Y aquí ya le abrieron a Dayana. No aguanta. Bueno, ya se fue Dayana ya. Ahí va. Bueno, ahí está. Ya Dayana ya se montó con la beba. Sí, y ahorita vaya con la beba ya. Hay mucho sol, ¿va? Sí. Ja, demasiado sol. Ese sol mucho quema. Bueno. No, no quema. Solo quema. Bueno, ya nos vamos. Ya se montó mi tío Noé. Cuidado que me van a dejar a mí. Espérenos. Espérenos. Aquí vamos. Ah, ahí estamos. Bueno, ya nos subimos todos. ¿Todos ya? Ya nos vamos. Ya vamos ya. Vamos, ya sé que ahorita vamos a llegar entre unos 40. Sí, vamos a ir. A las 10 se dieron las citas. Ah, hasta las 10. Sí, a las 10. Ah, eso es bueno entonces. No, 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 no. Perdón que se venía de la cámara, pero hay muchos hoyos acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, si venía. Ahí está. Uy. Cuide de acá. No, no me quedo. Ah, está mala la Jasmine. Chiqu free. si es muy cierto ya vamos ya de camino ya vamos a llegar donde está lo que pusieron el pavimento ahí ya se va a ir uno ya porque aquí hay hoyitos unos que otros bueno aquí ya vamos bien guapo ay chicas llevan mascarillas si? ay hasta yo hasta yo y ahí está más listo que los otros hasta cuando los regañen bueno entonces ahí si que ya vamos rumbo a la rumbo al paseo dice un rumbo al paseo un huevo verde si se lo vinimos a la cuca de la aldea de nuestra hermosa aldea todos los cachorros ayer ya han visto un meme que sacaron de aquí no? esta es la bonita que yo le meto a los muchachos son fieles los muchachos son fieles son fieles que se lo vinimos a la cuca de la aldea no es el huevo verde no es el huevo verde no es el huevo verde pero hay que tener cuidado ya estoy ya estoy ya estoy Miren ustedes, que bonito se ve desde acá. Estapa de Aventaos y alguien quiere venir a ver si se ve. Así es. Entonces ahí sí que vamos a ver qué resulta. Vamos a ver la llana, vamos a ver la cara, no vamos a ver la cara, no vamos a ver la cara, no vamos a ver la cara. No. No también, no tiene tiempo. Ya es un carro. Wow. Y uno no llega. Sí, llega. Entonces vamos a ver este nuevo por acá. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Hola amigos, gracias por ver mis decisiones. Adiós. 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 Momento, momento, falto yo. Tareta va a tener nada cortante. No. No. No.